una vez que ya tenemos nuestro datos devueltos en una forma tipo json como vimos en el vídeo anterior lo que nosotros vamos a proceder es a crear un javascript que interprete todos esos datos que se están manejando aquí para eso nosotros creamos un archivo que se llama consultar dioses.js mediante ese archivo lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a manejar aquí todo lo que va a ser nuestra llamada y la forma en la cual vamos a estar utilizando javascript para poderlo mostrar para eso ocupamos primero que todo tener jquery dentro de nuestro sitio jquery es una librería basada en javascript que nos va a dar la facilidad de poder hacer una llamada por medio de ajax al servidor que nos devuelve esto una vez que referenciamos jquery en nuestro javascript en nuestra página html nosotros podemos empezar a utilizar de la siguiente manera veamos acá el código estoy creando una función que se llama linartable esa función lo que tiene es una petición ok esa petición es lo que nosotros le damos a realizar al servidor y le indicamos cual es la diferente los diferentes parámetros que vamos a tener para poder establecer una petición yo hago uso de jquery es para lo único que lo estamos usando acá que es por medio de este símbolo de dólar ese símbolo de dólar simboliza cuando estamos en javascript que lo que estamos utilizando de jquery hay llamo a la funcionalidad ajax de jquery ajax es una forma de comunicación asincrónica eso quiere decir que nada más hacemos precisiones al servidor cuando necesitamos traer o enviar información es decir no dejamos una conexión abierta todo el tiempo le indico que voy a llamar a el servicio que en este caso sería el php que me muestra esto le digo que voy a llamar a este php y que si tuviéramos datos que enviar los voy a enviar en forma post es decir el método post significa que se van a enviar todos los valores todas las variables que tengamos de una forma por decirlo así oculta para el cliente es decir para el navegador si nosotros pusiéramos método get todos los parámetros irían por medio de url luego indicamos que el tipo de datos el data type es json muy importante un error común es que esta t la pongan en minúscula y vean que la t del data type es totalmente mayúscula ok un error que hace que ya no le funcione es justamente eso poner data type con esta t minúscula esto lo que va a estar haciendo es estableciendo la conexión con este php el php que habíamos hecho la vez pasada que nos devolvía la información de todos los dioses si ese php funciona de forma adecuada si la llamada se hace correctamente se entra a esta función que se llama success esta es la función que se ejecuta en el momento en el cual nosotros recibimos bien los datos ok y lo que estoy haciendo es trayéndome de mi index el tbody de la tabla de dioses ahora les voy a enseñar perdón el archivo que esta llamando a esto para que vean donde esta la tabla y le cambio el tbody y lo limpio es decir le pongo que el tbody de esta tabla que voy a tener acá va a estar vacío véanlo aquí esa es una página .php a la cual yo le creé una tabla que tiene los diferentes campos en el thead y el tbody vacío aquí abajo tengo la referencia inicialmente a jquery y luego a ese archivo consultar dioses.js que es sobre el cual estoy trabajando vacío el tbody en este caso para que si habían datos anteriormente se limpien y yo poder volver a cargar los datos de nuevo lo que viene en este valor es en realidad todos esos datos por eso es que yo ocupo para recorrer todos esos datos crear un ciclofor y recorro el ciclofor hasta que llegue a procesar el último dato por cada dios que yo encuentro dentro de mi respuesta yo lo que hago es que creo una variable fila y le inserto una fila al tbody en la posición i que eso sería inicialmente en la posición 0 luego en la 1 luego en la 2 igual como si fuera un arreglo pero le estoy insertando por medio de javascript una fila en el tbody luego creo las variables de las celdas y a la fila le inserto cada una de las celdas nuevamente en cada una de las posiciones correspondientes voy a eliminar esas dos que no las estamos usando ahorita y esas dos y luego de que ya agregue las celdas lo que ocupamos es poner la información a dichas celdas la información que viene de mi json acá entonces aquí estoy creando la tabla dinámicamente ahora lo que falta es meterle a cada una de las celdas información para eso a cada una de las celdas yo le digo .innerHTML y le pido que del arreglo del response que viene en la posición i que va a ser el campo que estamos procesando en este momento que nos de el nombre y lo metemos en la celda de nombre luego pedimos lo mismo para la religión y lo metemos en esa celda y luego para el género y lo metemos en esa celda esto va a hacer que la tabla se cree de aquí a acá dinámicamente y en esos campos estas líneas lo que hacemos es que la información sea correspondiente a la cantidad de dioses que tenemos en nuestra base de datos de tal forma que si yo aquí pongo esa página y pongo página dioses.php vean que aquí me aparece toda la información y esa información viene desde el servidor la otra función que tiene el ajax es esa que se llama error la función error lo que nos hace es que nos devuelve un request o un error si el php al que llamamos como servicio es decir el que nos devuelve a toda la lista no funciona de forma adecuada entonces nos entra a esta función y nosotros podemos imprimir en pantalla cual es ese error para poder debullear de esta manera nosotros podemos hacer las listas de forma dinámica a las tablas si yo me meto a phpMyAdmin e ingreso un nuevo valor un nuevo dios que voy a insertar y voy a poner osiris ok voy a poner rap religión egipcia y género masculino si guardo este valor vean que aquí ya se muestra el rap ok y aquí si yo refresco vean como ya me aparece el rap esto es lo que se maneja por medio de javascript al crear la tabla jalando los datos desde el servicio que hicimos en php y sigamos en php